país con misiles provenientes desde el Líbano, mientras Estados Unidos expresó su respaldo a las acciones militares israelíes contra Hezbollah, el Departamento de Estado norteamericano informó que la situación ha cambiado e Israel tiene el derecho a llevar a cabo incursiones limitadas en el Líbano para degradar las capacidades de Hezbollah. Esto luego de una charla entre el presidente estadounidense Joe Biden y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Mientras tanto en Uruguay el monumento Abrazo de los Pueblos ubicado en la prueba de las calles Arenal Grande, Isla Borriti y Democracia amaneció ayer vandalizado con pintura roja y pintadas que rezaban Israel Genocida y Palestina Libre. La Intendencia de Montevideo emitió un comunicado en el que aseguró que se encargará de la restauración del monumento que busca rememorar la contribución de la colectividad judía, el desarrollo cultural y social del Uruguay según señaló la comuna. Ayer también se desarrolló en el centro de Montevideo una marcha por Palestina convocada por distintas organizaciones sociales bajo la consigna Un Año de este genocidio, las solidaridades en la calle. Los promotores de la movilización exigieron al gobierno uruguayo que termine las relaciones con Israel bajo el argumento de que lo avalan las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia y de la Asamblea General de la ONU. Bueno, como veníamos hablando en este sentido, lo sabemos, todas las noticias internacionales están enfocadas en Medio Oriente con toda la situación que está ocurriendo allí. Un conflicto que ya lleva muchísimo, más allá de esta situación puntual, un conflicto entre Israel y Palestina que lleva muchísimo tiempo y que suma distintos momentos desde el 7 de octubre del año pasado puntualmente hasta este año, un año exacto casi desde que comenzó este momento puntual de la guerra. Esta semana Israel homenajeó a las 1.200 víctimas del atentado contra civiles del grupo terrorista Hamas que mencionábamos recién, que pasó hace un año. También continúan los bombardeos israelíes sobre Gaza y más recientemente sobre el Líbano a raíz de la incorporación al conflicto del grupo Hezbollah. Para hablar de todo este tema ya recibimos en nuestra mesa una vez más y le agradecemos muchísimo a Carlos Luján, profesor de la Universidad de la República de Teoría de las Relaciones Internacionales. Muchas gracias, Carlos, por estar con nosotros. No, el placer es mío estar con nosotros. Un politólogo también. Bienvenido, bienvenido. Muchas gracias, muy amable. Bueno, Carlos, este conflicto de un año hasta acá ha escalado casi que sin pausa, ¿no? ¿Cómo lo estás analizando, cómo lo estás viendo vos, este momento puntual de la guerra? Bien, como ustedes recordarán, hace un año en esta misma mesa hablábamos de los peligros de la regionalización del conflicto, que no solo quedara en la guerra en Gaza, sino que se extendiera en el norte hacia el Líbano y el gran peligro de que esto fuera un conflicto también con Irán. Y así me parece que este es el punto en el que estamos. Y una serie de expertos en su momento plantearon de que esta era una situación de un peligro que el planeta, el mundo, no vivía desde la crisis de los misiles. Hoy, incluso, se está empezando a evaluar si no estamos en una situación de mayor peligro aún que la que ocurrió en aquel momento. Para ponerlo en otros términos, la crisis de los misiles terminó cuando el bloqueo naval estadounidense, impidiendo que llegaran misiles nucleares rusos o de la URSS a Cuba, fue efectivo y la flota rusa soviética dio la vuelta. Acá es como si estuviéramos en el momento de que la flota no sabe si va a avanzar o no va a avanzar, ¿sí? Podemos pensar que hay cuatro escenarios para empezar a poner un poco en contexto posibles. El primero es que en lo inmediato no haya un ataque israelí a Irán. Y ustedes dirán, ¿es posible esto? Bueno, acá tenemos, como ustedes bien lo marcaban hace unos minutos, el contexto electoral en Estados Unidos. Entonces, es posible que haya habido un pedido expreso de la actual administración de que no tome acciones Israel hasta luego del 5 de noviembre. En un momento donde uno de los estados bisagra, como bien se planteaba acá, que Florida está sufriendo un huracán, imaginen una guerra, desatarse una guerra entre Irán y Israel sería muy complejo. Ahora, uno podría decir que hay cierta racionalidad en esta espera. También es cierto que puede haber una evaluación de que hacer en este momento de debilidad donde ninguno de los candidatos va a dejar de apoyar a Israel es el momento oportuno. En ese sentido, la suspensión del viaje del ministro Gallant, el ministro de defensa israelí a Estados Unidos parecía que ir en la idea de lo inminente. También los antecedentes de que Netanyahu se ha mostrado una persona muy difícil de influenciar por Estados Unidos. Uno no sabe exactamente qué podría pasar, exactamente qué es lo que le dicen, pero lo que uno lee es que llaman varias veces en el conflicto que parece haber desoído la presión norteamericana. Totalmente. Con el tema de Rafat fue muy claro. Exacto. Con el tema de la ayuda humanitaria, el ingreso a la ayuda humanitaria también, podríamos decir lo mismo del Líbano, eso tiene dos caras en una visión negativa a partir del cual Netanyahu por sus intereses personales, por el preso, etcétera, etcétera, está haciendo esto. Y la otra cara, porque siempre hay varias interpretaciones, es que Israel es un país autónomo y que no depende de Estados Unidos o no supedita su política internacional de los Estados Unidos. Y esto también tiene predicamentos sobre todo al interior de Israel. El segundo escenario es que haya un ataque militar israelí y acá el punto es si va a ser un ataque simétrico o asimétrico. sobre bases militares o centrales de inteligencia de Irán. Este ataque puede ser simétrico, recibieron 190 misiles, 190, 200 misiles, ataques aéreos israelíes sobre bases militares o centros de inteligencia iraní, es la respuesta. O puede ser también de que sea un ataque militar sobre bases y distintos agrupamientos militares asimétricos y que vayan a por la destrucción de las capacidades militares. Recordemos que también hace un poquito menos de un año, Israel llegó a hacer sobre Gaza mil bombardeos en un mismo día. Lo hemos visto ahora en el Líbano con cientos de bombardeos, o sea, la capacidad militar de realizar esto es posible. Y ahí nos pasamos al tercer escenario, más complejo aún, que es la destrucción de las fuentes energéticas iraníes, que no implica que no sea sumado al ataque militar a las bases, porque no van a atacar las fuentes energéticas iraníes y dejar intactas las capacidades de respuesta militar. Y el escenario más catastrófico es que, además de un ataque militar masivo de la destrucción de fuentes energéticas, vayan a por las centrales nucleares iraníes. Y ahí me quiero detener un minuto. Acá hace, y en este sentido es muy importante, el apoyo activo o no de Estados Unidos, por varias razones. La primera es que algunas bases o algunas centrales nucleares están así en 200 metros de profundidad, quizás pudieran ser alcanzadas con las capacidades actuales de Israel, como lo hizo con las bombas antibunker que mataron a Narrala en el Líbano. 82 toneladas de bombas, o sea, no fue un avión que tiró una bomba, fue sucesivo el ataque que destruyeron este punto. Pero tenemos en Fodro, por ejemplo, en plena montaña, instalaciones para las cuales estas bombas no serían quizás suficientes. A lo cual entonces la pregunta es, ¿Estados Unidos estará dispuesto ya no a facilitarle las bombas de una tonelada y media tonelada? Que ustedes recordarán, dejó de venderle para que no se utilizaran en Gaza, que no sabemos si esto se ha reanudado o no y que probablemente tengan en existencia, y pasará a darle las de dos toneladas que solo tiene Estados Unidos como para hacer estos ataques antibunker. Si no lo tiene, si Estados Unidos no se las facilita, y eso parecería que probablemente al menos hasta el 5 de noviembre es muy probable, entonces Israel tiene que hacer uso de armas nucleares tácticas para destruir estas centrales, con todo el daño que tenemos. A estos cuatro escenarios se ha puesto sobre la mesa, por parte de los analistas, que ya ha sido una amenaza, el posible incluso intento de eliminación de la hiatolada Jomeini. O sea que no solo estamos hablando de posibilidades de ataques masivos, sino también incluso en la eliminación. Cada uno de estos escenarios tiene respuestas diversas y ninguna de ellas es buena cosa. Para no entrar en cada uno de ellos, pero el cortar el estrecho de Hormuz implica que el 20% del comercio mundial de petróleo desaparece, unos 12, 15 millones de barriles. Estimaciones llevan al petróleo a 150 dólares y se continúa a 200 dólares. Por supuesto, ataques sobre todo al sector energético en Israel. Por supuesto que ataques a las plantas nucleares israelíes implican un daño medioambiental, porque aún cuando se usen armas convencionales estaríamos generando como una especie de bomba sucia cuando todo ese uranio enriquecido como mínimo al 60% se parciera. Ni que hablar si se utilizan armas nucleares tácticas, que Israel tiene entre 200, 300, nadie lo sabe con certeza. Y por supuesto el escenario más catastrófico, que es la especulación a partir del sismo del sábado pasado sobre si ya Irán está haciendo pruebas nucleares porque posee dos, tres, cuatro armas nucleares. Y ahí estamos hablando de, para empezar, si hubiera un intercambio de misiles nucleares de uno y otro lado, de 30 millones de muertos. Eso a nosotros, eso nos lleva al medioevo. O sea, una guerra nuclear localizada en la región destruye el comercio internacional, destruye la agricultura, como la conocemos, el medioambiente, y ni que hablar una guerra nuclear que incorporara. Pero incluso sin llegar a estos extremos, lo que nos impactaría, solo que pensemos en cuánto saldría el litro de nasta si el barril se duplica o llega a 200 dólares. Bueno, por eso decía, es la presunción de que estamos en un momento más duro que el que podíamos incluso haber vivido en octubre del 62. O sea, este momento, además, es el momento más tenso, entonces, de todo el conflicto desde el 7 de octubre. Yo te diría que sí, obviamente tuvimos una altísima tensión en el propio 7 de octubre y el 8 en términos del impacto emocional que estuvo allí, pero era un conflicto que estaba acotado en términos de la región. Bueno, hoy podemos verlo con alcances mucho mayores. Porque aparte esto está interconectado, o sea, los vínculos de Irán con Rusia, por ejemplo, no son por dinero. Lo que los iraníes y los rusos hacen es trueque, en el sentido de yo te doy Irán, le suministra drones, misiles, etcétera, etcétera. Pero no quiere dinero, porque eso lo tiene, lo que quiere es apoyo, tecnología. O sea, la gran interrogante, cuánto la tecnología de armado de bombas nucleares, transformar un oreño enriquecido en una bomba, puede tener o no apoyo ruso. A modo de ejemplo, los norcoreanos habían fracasado una y otra vez en su lanzamiento de misiles en el Pacífico, o casualidad enviaron dos millones de municiones de cañones de 155 para el frente ruso y la siguiente prueba que hicieron funcionó perfectamente. O sea, la idea de que ahí hubo intercambio tecnológico es clave. El recibimiento de aviones Sukhoi 35 rusos a la Fuerza Aérea Iraní que podrían enfrentarse a los F-35I israelíes, es parte de eso, que no es mayor porque Rusia los está utilizando en el frente. Entonces, también empieza a haber una interconexión. Putin se reúne en una república centroasiática con el presidente de Irán. No sabemos hasta dónde van a llegar. Imaginen que llegan a un acuerdo de defensa mútua donde el ataque a uno es el ataque al otro. Empezamos a encadenar sucesos. Que yo no quiero ser agoguero y cada vez que vengo planteo... Pero todo se va cumpliendo. Pero esto es causal. Es como cuanto más bomberos van a un incendio, más grandes son los incendios. Bueno, justamente es al revés. Me llaman porque estamos en estas situaciones. Pero ese vínculo ruso-iraní, que por supuesto detrás está la tríada con China, o el vínculo estrecho entre Estados Unidos, que apoya casi de forma sin cortapisas a Israel, es parte del problema. Ahora, ¿cuáles son los incentivos en este momento de Israel de ir por alguno de los escenarios que manejaste a partir del segundo escenario? Ya sea atacar simétrica o asimétricamente, de destruir las fuentes energéticas, de ir hacia las bases nucleares o incluso ir por Jomeini. ¿Cuáles son los incentivos para hacer eso sabiendo lo que viene después? Bueno, acá me parece que es muy difícil hoy para Israel no hacer nada luego de todo lo que ha planteado. Me parece que no hacer nada, insisto, puede hacer algo ahora o hacerlo en un mes. No cambia en términos de su reputación. Pero en teoría de juegos, esto es como el juego de la gallina. O sea, los dos autos que vienen y uno se tiene que salir y si no se matan los dos. Es un tema reputacional, tanto de Israel como Irán. Y estos juegos terminan en general mal. O sea, uno desearía que ambos simultáneamente bajaran, pero nadie quiere ser el que primero. Entonces yo respondo y espero que el otro se contenga. El otro me responde y espero que este se contenga. Entonces, en términos de teoría de juegos, esto es muy complicado, pero tiene el incentivo de que vamos hacia una destrucción. Luego, como tú bien planteabas, están los incentivos que pueda tener Netanyahu y la estrategia en términos de decir, bueno, vamos a terminar militarmente con Hamas, vamos a eliminar militarmente a Hezbollah y vamos a impedir que Irán tenga armas nucleares que amenazan nuestra sobrevivencia. Y eso son todas jugadas de altísimo riesgo. Ahora bien, yo quería poner una discusión que me parece muy importante y es que todo esto me parece que está muy imbuido de una mirada excesivamente tecnológico-dependiente. ¿Qué quiero decir con esto? Se cita mucho en general este norteamericano, Cristal, que estuvo en Afganistán, que dice, usted tiene 10 guerrilleros, mata dos, le quedan 20, porque su familia, sus hermanos. Ahora, eso es bajo la base de que los hombres y las personas en los ejércitos son la clave. Y me parece que lo que está detrás de esto es esta cosa tecnológica. Yo destruyo militarmente a Hamas cuando la dejo sin ninguna capacidad misilística, sin ningún túnel, sin ninguna cosa. Y no me importa si antes de la guerra había 20.000 milicianos y después de la guerra hay 200.000. Si 200.000 milicianos con fusiles AK-47 de hace 50 años, los controlo. Lo mismo en términos de, volá, termino con los túneles, termino con la capacidad misilística, no me importa que haya tantos o cuales. Y no me importan los miles, decenas de miles de muertos que dejo en el camino. Exactamente. Eso es parte de la ecuación. Yo lo que voy es que se ha dicho mucho que el triunfo militar no implica un triunfo político. Yo comparto totalmente. A lo que voy es que el triunfo militar está muy pensado en destruirle las capacidades tecnológicas, aun cuando después tenga cientos de miles o millones de personas. Es cortoplacista. Ahora, ese razonamiento... Jamás terminó con esa ilusión que Netanyahu le vendí a Israel, murió el 7 de octubre. Se terminó para siempre. O sea, un ejército mucho más débil logró dar un golpe monstruoso como fue el 7 de octubre. En entrar en Israel, estar adentro de Israel horas, matar todos los civiles que quisieron, secuestrar cientos de civiles. O sea, se terminó. Esa ilusión de que la superioridad tecnológica te garantiza la seguridad, murió el 7 de octubre. Para siempre. O sea, no existe más. Por más que no haya dado explicaciones a la interna de su país de cómo fue posible, porque no las ha dado, en los hechos son clarísimos. Quizás yo no fui claro justamente lo que estaba diciendo. Es una crítica a esta visión tecnológica, donde justamente, leyendo las explicaciones académicas, yo le dicen, acá fue el gran error creer que la tecnología y que todas esas cámaras y la inteligencia artificial y toda esa utilización me permitiría controlar esto. Pero creo que están cometiendo probablemente en el Líbano el mismo error. Sí, porque todos vemos lo que lleva el avance tanto de tropas ucranianas o rusas en el terreno. Y estamos hablando de que Israel quiere llegar hasta el Lituano, 40 kilómetros de avance, plagados de defensas. O sea, digo, en Ucrania llevan casi tres años de combates y muchas veces de eso se definen por 500 metros, mil metros en el día. Lo vimos, la bandera israelí en un pueblo de 850 metros, que ahora parece que ha sido reconquistado por Jóez Bolá, que vamos a ver una guerra donde se avanzan unos kilómetros para aquí. Eso va a ser, creo que otra de las grandes preguntas, un costo en vidas humanas muy fuerte. Ni que hablar de que está el frente en Siria, donde ya se estima que hay 40.000 milicianos que han venido del mundo árabe, mejor dicho, del mundo musulmán chiíta, desde Yemen, desde Irak, y eso que están con deseos de también entrar en el combate. O sea, ¿vamos hacia la guerra eterna? Eso es lo que a mí me preocupa. O sea, no quisiera que nos jubiláramos si esto continuara. Digo, que otros siguieran haciendo este mismo programa a los 10 años de... No, por favor. Ahora, qué difícil es encontrar soluciones de paz, de por lo menos finiquitar. Vimos las iniciativas de Francia y Estados Unidos, que parecía que podían tener algún asidero en la rala. O sea, muere, se podía haber estado avanzando en acuerdos de intercambios, al menos de prisioneros en Gaza. Muere el líder de Hamas en Teherán. Digo, no solo digo que estas sean las causas, pero no parece... Hay como, decía una profesora Mónica Geese, querida profesora mía, hay como un cansancio de la paz. Hay como la idea, justamente, y por eso yo lo ponía sobre la mesa, de que la tecnología, que los drones, que los misiles, que la inteligencia artificial funcionan. Sí, la inteligencia artificial te permite destruir mil blancos simultáneamente, pero con tasas de error del 20%, aunque fuera del 90%. O sea, estás en... supongamos, seamos más benignos, del 90%, estás en el 10% destruyendo gente que no tiene nada que ver con el combate. Y la reacción posible de Irán también puede llevar a muchísimos muertos. Lo que parece es que no hay intención de ninguna de las partes de escuchar a nadie, ¿no? Leo te decía, está Estados Unidos tratando de mediar, pero también estaba Egipto, Catar. Ninguna de las partes parece tener ganas de terminar con esto. No, y yo mi temor es que una reacción iraní que genere muertos civiles en Israel en un número considerable, lo único que haga es generar más odio y más deseo de venganza. Y la venganza no es buena consejera. Ese me parece que es el punto. Y entonces creo que hay que estar muy atento, quizás sean las próximas horas, semanas, pero no mucho más allá de las próximas semanas. Lamentablemente creo que vamos a tener novedades. Espero que se construya una solución de paz en estos términos. No sé quién, como no lo sabe nadie, quién va a ser el próximo presidente en Estados Unidos. Esto es clave y lo que muchas veces no se habla, pero también me parece que a esta altura también hay que ver cómo es la salida del detallado. Porque parte del asunto es, mientras la única opción para el detallado sea la guerra como forma de sobrevivencia, me parece que tenemos un problema. Entonces, por supuesto que la familia de los rehenes, la familia de los muertos en Israel quieren que se evalúe qué pasó para que eso ocurriera. Por supuesto que la comunidad internacional quiere que se hagan cargo de las decenas de miles de muertos que han ocurrido. Ahora, también me parece que es importante decir, bueno, cómo se da la posibilidad de una salida en función de un bien mayor, que es una paz regional que pone en peligro la paz mundial. Yo creo que los uruguayos tenemos que ser conscientes que esto no es lejos. Esto nos puede impactar desde lo económico, lo medioambiental, nuestra forma de vida y la sobrevivencia. Carlos Luján, muchísimas gracias una vez más y por tanta claridad en la explicación. Muy amable. Muchísimas gracias a ustedes y como siempre agradeciendo a la Universidad de la República, a la Facultad de Derecho y a la Facultad de Ciencias Sociales que me permiten trabajar, investigar, enseñar y poder compartir a través de ustedes con toda vuestra audiencia estos temas. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Ahora hacemos...